Caruso, y se llevó el balón para una gran contra del Tomba, pase enorme para Villar. Villar ya está en el área, a ver cómo resuelve Villar, gran jugada de Villar, sigue Villar, el toque atrás, la llegada para el gol de Álvaro Navarro. Gol. De Bodo y Cruz, Antonio Tomba de Mendoza de Álvaro Navarro. El goleador llegó de Tacuarembó, y terminó resolviendo la gran jugada que inició Caruso. Lo de Villar fue buenísimo, y la resolución de Álvaro Navarro para cantar el primero en el partido. Al minuto 11 de juego del primer tiempo lo gana el Tomba Mendoza, y no, 1 a 0. Gran contraataque, primero porque Caruso puso el cuerpo y ganó, lo habilitó a Diego Villar, que hace casi todo bien, como por ejemplo esperar, la pausa, enganchar, parecía que la perdía, la toca atrás, excelente lo de Villar. Después la contundencia de Álvaro Navarro hizo el resto. Pero para pasar a los chicos que recién se inician, cómo se hace un contraataque, cómo involucra a tres jugadores para terminar convirtiendo todo eso manejado, a partir del criterio del siempre pensante Villar, y también una muy buena jugada elaborada, ideada por Leandro Caruso. Va todo Banfield a buscar el empate, le dio de Sousa, no pudo Chucky Ferreira, el de Pez que fue de Sigali, va Chávez por ese balón, se lo llevó Villar Chávez, que le alcanzó a dominar la jugo para el Rorro, un rebote le quedó al toque de Los Santos, va el Rorro, 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 gol de Banfield, de Banfield, de Hernán Rodríguez López con alma de goleador, fue a pescar, claro que sí, típico de goleador, fue a pescar el fallo rival, logró ganar ese balón y definió el Rorro, con el empate para Banfield, Hernán Rodríguez López, al minuto 20 de juego del segundo tiempo, con el 1 a 1 en el partido. En la primera aparición del partido López, no había tocado la pelota, créanme, aquí resuelve muy bien, tocándola por un costado de Baña, sacando casi de presencia al arquero, y después definiendo casi ante el marco vacío, buena definición de un goleador, con todas las letras como Hernán Rodríguez López, que muestra credenciales.